Música Que bien nos sentimos de recibir a usted Cortina es nuestro querido Memo que realmente hizo una trayectoria hermosísima aquí a través del canto, de la actuación en musicales estuvo con Nurín, estuvo con muchos productores realizando un trabajo interesantísimo que recibía las críticas siempre muy buenas de la prensa especializada pero el destino lo colocó y una excelente oferta se fue a vivir a Miami donde participó en diferentes novelas que fueron difundidas aquí, que lograron una gran audiencia pero el amor hacia su familia, hacia su madre, hacia su padre porque yo sé, yo quiero mucho a su mamá y sé que ese es un niño lindo, sus padres lo trajo para acá el amor hacia su esposa, ella iba y venía y también de formar su familia porque ya van a trabajar en eso en tener sus propios hijos déjate chimeso no lo haga en televisión que es un compromiso muy grande no, pero tiene que hacerlo y justamente en milagro que hermano en la boda de Sergio Carlos le dijo, pero Memo le hizo una oferta y él realmente la pensó y dijo, no te puedes decirle que no a la vida porque Che Verenay es el programa número uno de la televisión diaria de entretenimiento de la televisión y hoy él forma parte de este programa bienvenido espíritu, te quiero ¿Cuánto tiempo que no venía por aquí? Ay, sí Qué pena lo de Ramón, de verdad que en paz descanse su madre yo sé que son momentos muy difíciles y ojalá poder estar al lado de él Gracias Pues sí, la televisión te voy a ser sincero yo creo que yo formé parte oficialmente para todo el mundo a partir de hace tres semanas de Che Verenay pero yo era parte de ese grupo desde hace muchos años y tú te pones a ver quienes están en la familia de Che Verenay son todas personas muy allegadas a mí o sea, comenzando por Irving Alberti con quien comencé carrera en el escenario con Nourine Sanjay hace ya muchísimos años Luis José también con todos, con el mismo Sergio Carlos o sea, yo trabajé mano a mano con Sergio Carlos en muchas cosas cuando yo estaba aún aquí las cosas que yo no las podía hacer las hacía él las que él no podía hacer me las pasaba a mí o sea que es un grupo muy unido y que nunca ha habido esa esa mala energía en el medio por decirlo así si nosotros trabajamos juntos y nunca ha habido envidia nunca ha habido nada de eso y formar parte oficialmente como te lo digo de esa familia para mí es un éxito y realmente la gente recibió la gente recibió con mucha alegría la gente del medio los artistas la llegaba a Che Verenay tú sabes que yo bueno, mucha gente lo ha y yo no lo he corregido hay mucha gente que dice que yo vine a tomar el lugar que Sergio iba a dejar y la realidad es que no es así o sea, Sergio Carlos está en el programa todavía aunque hace directos desde Atlanta pero yo estoy haciendo una parte totalmente diferente precisamente porque yo me integro más en muchas cosas que a lo mejor a Sergio Carlos no le interesaban tanto o sea, somos las dos partes del programa pero venimos a hacer diferentes cosas no, claro y déjame decirte cuando un puesto se queda el otro lo ocupa y tú decías justamente en una declaración para el listín eso mismo o sea, tú tienes tu talento tu condición inclusive Sergio Carlos no canta es excelente pero él no canta y tú canta y en algún momento del programa tú vas a cantar de hecho ya ya yo he cantado ya yo he cantado en varias ocasiones y me encantaría poder seguirlo haciendo ya que tenemos una banda tan buena y está Dina y está los dos maestros ahí tenemos tres personas tocando ahí que tocan bueno de una manera en la que pocas veces yo he visto o sea, esas personas van y tú le dices no, yo quiero cantar tal canción y es como si fuera una vitrola ya se sabe del asunto y comienzan a tocar inmediatamente a la perfección claro que sí entonces con el maestro se pueden hacer muchísimas cosas y eso pretendemos en el futuro claro bueno, pero también tú tienes muchas obras de muchas propósitos para obras de teatro pero también para el cine y va a estar en Lucky 7 sí y ahí están todos los divos juntos Lucky 7 comienza ya el 11 de agosto ya se está trabajando en los detalles de la película en la edición final y eso se va a tomar su tiempecito pero la verdad es que uno siempre va a este tipo de producciones con una expectativa y a veces se cumplen cosas a veces no las otras ¿me entiendes? o sea, hay siempre un balance superaba por mucho mis expectativas yo creo que esta película va a ser un éxito fue justamente grabado en Punta Cana grabamos entre Punta Cana y aquí en la capital aquí en la capital solo grabamos una semana pero se lleva a cabo en Punta Cana y parte de eso es que el elenco también es internacional totalmente nosotros tenemos un español que habla como español tenemos un argentino que habla como argentino ¿entiendes? tenemos un Carlos que hace de mexicano en este caso habla como mexicano entonces eso es algo que sí se ve mucho allá con facilidad en Punta Cana porque hay gente de todos lados sí, no y también hay un elenco ahí está Héctor Aníbal también está Panqui está Panqui es el creador de la historia bueno, él fue el que hizo él fue el que creó la historia luego ya Miguel Yarul le dio los toques finales exactamente el mismo escritor de la cunguna pues le hizo el libreto y por supuesto arregló la historia para que fuera para cine e hizo un trabajo excepcional y ahí está Carlos de la moto o sea que ustedes son siete que cada uno tiene su público y cada uno va a ir siete espíritus pues realmente somos ocho pero ya la gente la gente lo verá porque hay un extranjero hay varios extranjeros pero hay varios hay un argentino como te dije hay un español también hay varios entonces tienen que ver la película para que entiendan lo que yo estoy diciendo bueno, porque sí se llama Loquiciete pero realmente hay un octavo ah, hay un octavo ok, ok y que la gente lo descubra en la trama pero qué bueno qué bueno la experiencia de regresar a República Dominicana cómo te ha sentido hasta ahora cómo ha sido la respuesta de la gente mira, hasta ahora excelentemente bien y como tú dijiste anteriormente todas las producciones que yo hice allá se veían aquí en República Dominicana o sea que yo nunca me desconecté totalmente del público que me conocía por el trabajo que yo había hecho anteriormente ya fuera en Mango en CDN en los musicales en el teatro entonces había un interés bien fuerte de mi parte de venir y explorar un poco el cine aquí el nuevo cine ya con la ley de cine funcionando porque yo había hecho películas antes de irme que estaban fuera de la ley ahora regresé hice para el campamento hice Código Paz y eso todavía yo estaba en Miami entonces ahora regreso hago Lucky 7 y pues tenemos también otros planes por ahí de hacer otras películas más adelante pero muy bien y sobre y cómo tú tú valoras lo que se está haciendo aquí en el cine con lo que viviste y sobre todo con las telenovelas y en Miami mira son dos mercados totalmente diferentes yo digo que hacer telenovelas porque muchas personas me lo han planteado y yo digo ¿por qué no hacen una novela aquí? yo digo las novelas aquí yo no las veo como un gran negocio para el productor dominicano porque hay que hacer una producción de mucho, mucho dinero y realmente de donde ellos obtienen el beneficio allá es vendiéndola internacionalmente entonces hay que crear un mercado de unas novelas hechas en República Dominicana donde no hay mucha cultura de hacer novelas aquí las que se han hecho anteriormente han sido novelas hechas por personas que vienen de fuera o por compañías que contratan a alguien para hacerla aquí como fue el caso de Trópico que fue mi primer novela que hice aquí en República Dominicana y era de Benevisión que estaba contratando a Luis Llosa para hacerla aquí en República Dominicana a quien conocí por la fiesta del Chivo que la filmó aquí también por ser la historia de Trujillo la hicieron aquí en República Dominicana y ahí fue la conexión pero la novela no es un gran negocio aquí sin embargo lo que yo he visto en cine aquí es a la altura perfectamente bien de cualquier cosa de cualquier película de cualquier producción internacional ¿no te sentiste en ningún momento discriminado allá? en lo absoluto nunca, nunca no, no, no de ninguna manera yo cuando llegué allá a menos de dos meses ya yo estaba trabajando en un programa siendo presentador principal del programa que se llamaba Lo Dejo en Tus Manos hice una temporada completa de algunos 18 programas un programa de Home Improvement y a partir de ahí vine hice Los Miserables aquí el musical claro exactamente me ofrecieron una segunda telenovela aquí por Luis Llosa también que no me acuerdo creo que se llamaba no me acuerdo Emperatriz algo así no me acuerdo del nombre porque no llegué a trabajar en esa porque entonces me vino mi primera oferta en Telemundo con un personaje del elenco principal entonces ya era realmente eso lo que yo quería lo conseguí a qué sé yo menos de un año de estar allá y me quedé y ya después de eso hice 12 producciones más en Miami pero siempre estaba yendo y viniendo nunca como te digo o sea por tener mi familia aquí por tener todos mis amigos aquí siempre hubo una conexión muy fuerte entre lo que yo estaba haciendo y terminar y venir y eso te mantuvo justamente porque la gente no entiende que el que está en el medio tiene que estar siempre nos encontramos en actividades sociales y eso y la gente ah pero mira una película o sea siempre tuviste trabajo allá y trabajo aquí si de hecho hubo ya comenzado el cine con la ley hubo dos o tres películas que me ofrecieron y yo estaba en medio de las producciones que estaba haciendo allá y eso es algo que las producciones de telenovelas duran entre seis y un año entre seis meses y un año entonces dependiendo claro de cuántos capítulos dependiendo si se alarga y todo eso como por ejemplo Más Sabe el Diablo que fue una de las que yo estuve duró un año de grabaciones allá y cuando tú estás en una telenovela tú no puedes hacer absolutamente nada más no puedes salir no no puedes salir la grabación es de lunes a viernes la grabación es de lunes a sábado de lunes a sábado o sea que tú no podías ni podías venir casi a república no 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 de hecho no cuando yo estoy en producciones largas desde principio a fin es muy raro que yo viaje a menos que sea por algo súper especial y hay que pedir permiso y todo eso porque es de lunes a sábado y los horarios son también indefinidos o sea tú puedes entrar a las siete y media de la mañana y salir a las diez de la noche sin ningún problema exacto sí es así entonces en esta etapa yo he querido poner eso un poco a un lado creo que cumplí una cuota muy buena de producciones allá y quiero hacer otras cosas eso es lo lindo que tiene mi carrera que desde el principio lo he hecho he hecho televisión he hecho teatro he hecho teatro musical he estado involucrado bueno hice mi disco también luego hice conciertos luego conciertos con teatro cuando hicimos divos o sea hacer de todo un poco y poder disfrutarlo entonces creo que me sentía como un momento en el que quería explorar otras cosas y el cine y la televisión son la mejor opción eso no es fácil 10 o 12 horas todavía tú estás dándole cabeza eso no es fácil mira realmente te voy a decir que es algo que siempre me pasó ir y trabajar 10 horas consecutivas grabando y tú vas y te cambias haces un corte de comida luego vuelves te cambia graba te cambia graba así no se siente el tiempo se siente el tiempo cuando tú tienes 10 horas de grabación y tú grabas 3 escenas y te ponen a esperar porque van 6 en el medio y luego entonces vienen 3 más entonces tú te pasas medio día sentado en un sillón sin hacer nada pero no te puede ir porque tú no sabes que tan rápido van a acabar yo lo viví con lo tomando que yo un día llegué a las 7 y media y a las 2 le digo a las 1 y entonces yo me tengo que ir a la programa y yo no te puedo ir y digo como que no me puedo y tuve que llamar al maestro pero yo tenía una actividad a las 6 de la tarde una le digo no tú tampoco te puedes ir y digo que tuve que llamar a mi hermana mire vayan avanzando ahí en la actividad que yo llegué a las 7 y media yo dije no pero esto es increíble por eso yo respeto a todo el que participa en una película en conciencia hay que saber que los días de filmación o los días de grabación en las novelas no se puede hacer absolutamente más nada ningún otro compromiso de ningún tipo porque es muy probable muy muy probable que se cancele de hecho yo estaba yo estaba mezclando en Miami ahora la última novela que hice bajo el mismo cielo estaba mezclándola con el principio de Arquímedes que se presentaba viernes sábados y domingo perdón jueves viernes sábado y domingo y en dos ocasiones el director tuvo que hacer mi personaje porque yo estaba en grabación y le decía vete cambiando porque no voy yo vaya y gracias a Dios yo tenía eso y yo le dije como yo estoy grabando tienen que buscar una persona que se aprenda mis líneas y el director se la aprendió y en dos ocasiones hizo mi personaje porque yo no pude llegar mucho estrés se vive porque yo quería terminar para poder hacer mi personaje en el teatro pero a veces bueno pero como ya tú estás sin tanto estrés y sin todo esto yo quiero que me agregue la familia que me amplíe la familia así es que te lo doy de tarea porque tú tienes una mujer bella preciosa y maravillosa ¿cuánto te dio Dominique? ¿cuánto te dio Dominique? nada ¿Dominique? nada pero déjame decirte que Dominique merece un soberano en el sentido de que ha comprendido tu carrera porque no toda mujer comprende la carrera ni del hombre ni de la mujer un gran soberano un gran soberano un gran soberano un gran soberano merece porque ella te ha dejado crecer se han llevado muy bien con mucho respeto con mucho y siempre que lo veo ustedes cada día están más enamorados así es así es que bendiciones amén muchas gracias espíritu mío gracias por la invitación ya ay que pena pero nada para el próximo él vuelve cuando esté ya lo quisiera claro cuando lo quisiera seguro venimos por aquí por supuesto gracias por estar con nosotros gracias por la invitación felicidad ¿qué es lo que nos va a ayudar? a ver qué es lo que nos va a ayudar a ver